Cuando quieras tú, divertirte más y bailar sin fin Yo se te veo en un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos ander No a 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Y este sur Donde todo Donde siempre Bailarás Ahí Y este sur Donde todo Donde siempre Bailarás Allí Y arriba Más la isla Y esta noche A bailar Esta noche Quieres bailar Esta noche Decí que no Ajá Ok Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa